HCH Policial Buenas noches, a continuación el resumen de noticias policiales y forenses en el Distrito Central y sus alrededores. Oscar Armando Mejía, de 55 años de edad, fue encontrado sin vida y amarrado de sus manos en el anillo periférico Sector de las Uvas. Según su familia, Oscar Armando residía en el municipio de Cantarranas y todos los días se trasladaba a su lugar de trabajo, donde laboraba como guardia de seguridad. Se desconocen los motivos por qué le quitaron la vida. Los familiares esperaban la entrega de su cuerpo en la morgue del Ministerio Público. Atropellado murió esta mañana un hombre entre 40 a 50 años de edad en el anillo periférico a pocos metros del Puente del Dólar en la colonia San Miguel. Hasta el momento continúa como no identificado en la morgue del Ministerio Público, hasta donde fue ingresado su cuerpo. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a varias personas por diversos delitos. Los operativos se ejecutaron en la colonia Cerro Grande, La Flor del Campo y El Picachito. Después de trabajos de localización y seguimiento, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas lograron capturar en la aldea Cerro Grande, en Comayagüela, a Marvin Alexi Corea López, de 43 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Pelón, quien según las investigaciones es miembro activo de la pandilla 18, encargado del cobro de extorsión en la zona. Una operación más, específicamente en la aldea Cerro Grande, donde se logró capturar a Marvin Alexi Corea López, de 43 años. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de El Pelón y según las investigaciones en poder de los agentes, él es miembro activo de la organización criminal Pandilla 18 y se encargaba del cobro de extorsión en la zona. Asimismo, en otras operaciones realizadas en la colonia Flor del Campo, donde producto de trabajos de vigilancia y seguimiento, se logró requerir a dos menores infractores de tan solo 17 y 14 años de edad, quienes fueron identificados por las autoridades con los alias de Toñito y Paciente, quien según las investigaciones son miembros activos de la pandilla 18 y encargado del cobro de extorsión en toda la zona de la Flor del Campo y puntos aledaños. Finalmente, en la colonia Japón, sector conocido como El Picachito, donde producto de intensos trabajos de inteligencia, se logró la ubicación y detención de un menor infractor de 17 años, identificado por las autoridades con el alias de El Barney, quien según las investigaciones es miembro activo de la organización criminal El Combo Que No Se Deja, encargado del cobro de extorsión en ese sector. La Dirección Policial de Investigaciones, a través de agentes de delitos especiales, capturaron a un supuesto violador en serie, de origen costarricense, naturalizado hondureño, sobre quien pesan varias denuncias por delito de violación especial. ...a una orden de captura en el sector de Latío, específicamente en la comunidad de Las Crucitas, donde este ciudadano costarricense, con carta de naturalización en nuestro país, pues se le acusa de haber abusado sexualmente de al menos cinco menores de alrededor de ocho años de edad. Dentro de las investigaciones se presume que este individuo viajaba de manera constante a los Estados Unidos de Norteamérica, donde aparentemente hay también dos de sus víctimas. La Sección de Identificación Humana de la Dirección Nacional de Medicina Forense identificaron el cuerpo de Zahid Eduardo Romero Reyes, de 32 años de edad, originario del Distrito Central y residente en la ciudad de Comayagua. El cuerpo de este hombre ingresó a la morgue capitalina el pasado 17 de febrero, con procedencia de Ciguatepeque. Asimismo, fue identificado el cuerpo del señor Mario Batres Pérez, de 42 años de edad, de origen guatemalteco. Esta tarde aún permanecía su cuerpo en el Centro Médico Forense Capitalino. Miembros del Cuarto Batallón de la Policía Militar del Orden Público capturaron a María Amanda Zelaya, supuesta distribuidora de droga, en el barrio La Bolsa, en Comayagüela. En la operación se decomisaron varios paquetes conteniendo en su interior supuesta droga. Funcionarios policiales, con el acompañamiento de un juez ejecutor, desalojaron a varias personas de sus viviendas en la colonia San Miguel Arcángel, kilómetro 13, carretera al norte. Según los propietarios de las viviendas, es algo injusto, debido a que ellos están pagando sus inmuebles. Nos va a ayudar, no caritas que tienen que portarse así con nosotros, caritas de caridad. La palabra caritas dice de caridad y no tiene que ser así. Nosotros aquí hemos venido de un principio luchando para tener nuestras casas para vivir. Autoridades de la Secretaría de Seguridad realizaron las entregas de los nuevos uniformes a funcionarios policiales a través de los distritos correspondientes. Ya la Policía Nacional, con un nuevo proveedor, siendo que para mejorar la calidad de las prendas de un uniforme policial y de igual manera para garantizar la exclusividad de los uniformes, se hizo una licitación donde un nuevo proveedor fue el que ganó la misma. Estos uniformes que son de alta calidad, hechos en el extranjero, siendo que la empresa que ganó la licitación proviene de estos uniformes de Vietnam, traen especificaciones exclusivas que permiten en todo momento conocer si es una prenda original o es una prenda que ha sido falsificada. Pío y Sobrino fueron capturados por suponer los responsables del delito de robo en las unidades de transporte urbano en el boulevard Fuerzas Armadas. Según los agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, una denuncia bastó para capturar a Carlos Roberto Martínez, de 45 años de edad, y su sobrino, Carlos Enrique Ordóñez Martínez, de 26 años. Darle detención a dos personas que iban haciendo un robo dentro de una unidad del transporte urbano. Es en ese sentido que las víctimas alertaron al personal de esta fuerza mientras estos se encontraban realizando un operativo alrededor del boulevard Fuerzas Armadas, recibieron la alerta, reaccionaron de inmediato y lograron darle detención a estas personas que ya están siendo puestas a la orden de la Fiscalía de turno para seguir el procedimiento legal correspondiente. Autoridades y personal de la Dirección de Medicina Forense participaron esta tarde de la misa de cuaresma en las instalaciones de la morgue capitalina. Como lo hicimos el 2 de noviembre por todos los difuntos, este día recordar nuestra condición frágil, aquí termina la vida, la vida terrena con la muerte, pero con el Señor somos eternos. Queremos orar por esta institución que recibe los cuerpos de tantos ciudadanos y ciudadanas, muchos a causa de violencia y por otras razones, que también Dios tenga misericordia y también para recordar que nosotros tenemos esa condición frágil, somos caducos, somos finitos, tenemos un día que morir, somos polvo y al polvo vamos a devolver. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera y Josep Alonso Hernández y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial